El grupo musical Madrid Caibo en Gaitas es pionero en traer a España y Europa la tamborera caribeña, un género único originario de Venezuela. Su ritmo y su vitalidad seguro que les contagia las ganas de bailar y de pasarlo bien. Madrid Caibo hace una manifestación musical que se llama tamborera, que es caribeña, y que es muy rica, muy jocosa, muy alegre, no es indiferente, no pasa indiferente a la gente, quien lo escucha como que se conecta casi que de inmediato con el ritmo porque es muy rico. Y es una fusión nacida en Maracaibo, en la ciudad de Venezuela. En los años 60, entre los años 60 y 70, en la década, entre esas dos décadas, donde se crea la necesidad de dar a conocer en el resto de Venezuela, en ese momento, la gaita zuliana, que es la gaita de furro, que no tiene nada que ver con el instrumento de gaita que se conoce acá o que conocenlo en España. Nosotros nos trasladamos acá, ya al siglo XXI, y desde el 2003, cuando nace la agrupación, pero ya en el 2005, en el año pasado, es cuando toma esa forma y ese carácter de oficialidad, porque se graba una producción musical, conseguimos también una persona, que es nuestro manager y unado al trabajo que nosotros venimos desempeñando. Eso permite consolidar un poquito más la tarea que estamos queriendo dar a conocer en España, que es la tamborera. La tamborera se parece un poco a la salsa y a la rumba flamenca también, porque es un ritmo binario. Entonces, estructuralmente o rítmicamente, tiene esa misma cadencia, ¿no? El bailador o el bailaor, pues no se ausenta de esa riqueza, sino que sigue el ritmo como que muy fácil. Y nosotros, ejemplo de ello, hemos querido, por ejemplo, hacer en la tamborera Madrid Caibo como una especie de bienvenida acá, a España, ¿no? Entonces, la letra tiene mucho que ver. Voy a hacer un pedacito, por cierto, que es... Yo vengo de Venezuela, directo de Maracaibo, y a todo el pueblo de España, y a todo el pueblo de España, mi tamborera les traigo, por ejemplo, ¿no? Dice, con la tambora así suena, y así se prende mi gente, moviendo bien la cintura, con mi ritmo bien caliente, pero que vente a gozar, tamborera. Venga. Pues que contiene una partecita donde nosotros hemos insertado el cajón español y las palmas, que caben perfectamente. Y pues con esto quiero decirte que es hacia donde nosotros vamos. Estamos experimentando confusiones, lo que es la tamborera, con la rumba flamenca, y estoy seguro que van a salir cosas geniales de allí. Queda tiempo para un niño en amor Y mejor beso selló nuestro corazón Poco a poco y sin pensar La más bella historia de amor comenzó Ha habido muy buena aceptación por parte del público español Nosotros realmente queremos llegar al público español, que es la mayoría Y como tú lo dices, ¿no? Al principio de escuchar tamborera, pues le suena a tambores, evidentemente Su origen es africano, como la mayoría de las expresiones que tienen tambor, ¿no? Incluso está catalogado como música del mundo porque viene de América Pero que ha sufrido esa riqueza, ¿no? Y esa armonía que se han sumado a lo que es la tamborera Y eso es lo que es el mundo, ¿no? ¡Gracias!